Si escucharon el título del video, mi nueva planta, la fragaria. Este, si. A ver, donde está la fragaria, aquí está. Voy a traer su menta, voy a traer también rábano, donde está el rábano. Este, también voy a traer este, un productor de soles, mira este, y llano. También voy a poner, pues, este, nutrientes. Vamos a jugar. Voy a poner un rábano por acá. Voy a poner zombie, y este es una fragaria. A ver si lo maté. Si lo maté. Pues una planta muy buena, pues. No gasta soles, eh. Está muy bien, eh. Ah, pero esa, esa no era verdad. Creí que era, estaba, o esto es un, qué importa. Voy a poner un utente a esto, para que me dé soles. No me dio nada de soles. Me hizo una fragaria. Aquí, listo. Hace daño el área. Voy a poner esta cosa, voy a poner esta cosa por acá. Otro, esta cosa. Qué pasa, si la, si la comen, no debería de explotar o algo. A ver. Sí, explota cuando se la comen. Pues está muy bien, eh. Voy a poner la bomba nena. Vamos a poner este, esta cosa. Vamos a ponerse diferente. A ver, es una fraza gigante que explota. Y que como que matan a muchos zombies. Es cierto, muy bonito. Está muy bonito esta planta para matar a muchos zombies. Así como que hay muchos zombies que ponen en el frente. Está muy bien. Está muy bien esta planta, eh. Vamos a jugar ahora en... En la de la gran hora. Level 3. No se van a escoger nuestras plantas. Está muy mal eso. Este, que nos van a escoger las plantas. Me gusta más cuando nos van a escoger las plantas. A nivel 23, a ver. Si a este nivel lo quiero, este... Lo quiero superar, este... Con la fragaria. Si me gustó mucho, le voy a dar un corazón. O tal vez no. No, que está muy cara. Entonces no le voy a dar un corazón. Un elufar. No, este es un elufar. No voy a traer tantas cosas como la otra vez. La noce infinita, que la tengo potenciada. No la quiero utilizar, pero para que el pescador no esté pescando. Vamos a poner también el... El productor de soles. Esta cosa... No, esta cosa... Esta cosa también me gusta mucho esta planta, pero... No la hago para. Porque ya tengo la noce infinita. Digo, noce infinita. Esto vamos a poner, pues, este... Ah, la menta. Muy bien. Voy a poner dos. Pero es que así lo quita por Rachel. Voy a poner una... Aquí. Y todavía no se murió, pues. Pues el pescador está muy fuerte. Este... Es como más fuerte que un salón normal. A ver si las bananas... Las bananas son de la familia, las mamentas. O de la... Bombamenta, entonces, pues, de la menta. Que traje no la dame a borrar. Otra banana por acá. Vamos a poner esto. Este... No funcionó. Vamos a poner esto. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner un cliente. Y el desuco y pulpo todo está destruido. Vamos a hacer esto. Vamos a poner otra vez en un minuto. Muy bien. Voy a poner esta cosa por acá. Voy a matar el pescador. Ya sé que no nos puedo hacer nada porque tenemos... Vamos a poner... Este del sistema es muy largo. No River no es entender. No, vía. No lo quiero tener. Al Election éste lastino. Va a matar con una ofrez. Vamos a poner una clienté. A mí me voy a tenerlo de arriba. Sí, bondows. para que se potencia no se lo mata verdad no lo mata ni siquiera le hizo nada no 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 dice nada le pongo esto por acá justo me pusieron el pulpo ahí yo quería poner una planta pero no pero vamos a poner esto por acá vamos a poner esto por acá también por acá ya se debe de morir ese zombie si se murió no 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 me pusieron eso yo no sabía que lo pusieron y ahora como quito esos pulpos ah espera no se pueden quitar con la banana a ver mira aquí le voy a lanzar dos creces muy bien pero no está muy nutriente mejor tengo otras otras cosas en vez de poner nutriente en vez de poner nutriente a ver este solo que se mara no nos puso la esa cosa ahí vamos si 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 nos la nos puso vamos a poner esta fresa vamos a poner también esta fresa ya la última oleada voy a poner una tinta a la esa cosa con la bombamenta también con la bombamenta y las de las personas también voy a poner esto bueno voy a poner esto y aquí no va a esperar no sé por qué pero no le ahora aquí aquí todo esto ya entendí también es zombie pescador no me volvieron volvieron a pues que a poner esto antes de que me ponga me voy por atrás vamos a botar las bociones por acá vamos a botar las bananas solo porque si no son malas no son malas no son malas muy bien este vamos a jardinsen hasta ya a la esta cosa a ver aquí muy bien ahora vamos a jugar a otro nivel tal vez en en pantalon jurásico sí luego pues sentimos modernos vamos a nivel 11 muy bien voy a poner la fragaria voy a poner la bomba menta también voy a poner este también productor de soles y también más primitiva y esta cosa muy bien perfecto ahora 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 vamos a jugar este sí este sí bien mejor pero no me voy a poner el Vamos a poner Este Vamos a poner más flores Estas que producen soles ¿Por qué se llama flor lunar? Si produce soles Y la plantemos en tierra En la tierra No tiene sentido Vamos a poner otra fuerza pura Vamos a poner Más flores Más estas cosas Muy bien Con esto no se murió Muy bien Vamos a poner la menta O nutriente Este Creo que la menta Creo que la menta es mejor Muy bien Vamos a poner este A ver aquí Vamos por aquí No, no, no No, no, no El dinosaurio El dinosaurio Ah, sí, verdad Que explotaba Muy bien, muy bien Este, vamos a poner esto Vamos a poner un 30 Muy bien Eso no mató tantos soles Pero Pero los dio daño Los hizo daño Muy bien Muy bien Este, muy bien No le vas a poner Esas fresas Mario Sí, no voy a poner más No, es Con más fresas Este, bien Pues Vamos a poner Vamos a poner este Vamos a poner este No tengo nutentes Yo le voy a poner las nueces Aquí le voy a poner Aquí también Muy bien Tuaron los mató Compra una bomba nunca Se los mató Este, la bomba nunca Se los mató Este, ya O tiempos modernos Tiempos modernos Para que quede Este video Un poquito más largo De lo normal Vamos a tiempos modernos Nivel 4 Este no está más difícil Porque Vienen muchos Este Muchos Son los distintos Esta cosa Esta cosa Fragaria Bomba menta ¿Qué más? Vamos a poner También al Algo poderoso Porque este no está difícil La piscina flor Muy bien Muy bien Una piscina flor Por acá Lo bueno es que lo subí a nivel 3 Y ahora puedo aplastar un zombie Y luego Este volver Y luego puedes aplastar otro zombie Y luego ya Lo aguanta muy bien Mira Aplasta un zombie Y luego se regresa Y luego puedes poder aplastar otro zombie Pero después ya no vuelve Se hace que tengo muchos goles Si me mata 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 Pues regreso 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 Y entonces pues sí Muy bien Voy a poner esto por acá Voy a poner esto ya Porque me vieron muchos zombies Creo que no fue No fue muy bueno En lo que sí Esto voy a poner esto por acá Voy a poner esto por acá Te voy a poner Esto por acá No tengo nutrientes Voy a hacer la bombamenta Pues Vamos a poner esto por acá Ya tengo nutrientes Voy a poner esto Cuando vengan los zombies Voy a poner nutrientes Hace más daño por el medio Entonces si un zombie apenas viene El zombie no se va a morir Muy bien Se lo meto a los zombies bien fácilmente Vamos a poner el último rábano Y así ya estoy perfecto Este voy a poner Este voy a poner Por acá Voy a poner Por acá Nutrientes son En la última oleada Así no gasto tanto de nutrientes Si se mataron todos los zombies Vamos a poner la bombamenta Con este nutriente Y todo y todo Así hasta el final Hasta la oleada final Muy bien Este por acá Este por acá Este Si se van a matar A todos los zombies O no Si no Si si Ahora vamos a esperar Hasta que vengan los zombies Y por qué no Esto también Muy bien Ahora ya no te puedo Vamos a poner también Bombamenta Ya Y también esto Muy bien Eso como que No estuvo tan bien Porque Porque con una Una de esas fresas Este Con el 30 Ya se mueven Ahora pues Ustedes nomás son para Para No sé Muy bien Ahora espero que le hayan gustado Mucho este video Den like al video Y suscríbanse Este Mamá Adiós 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 Adiós